¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro Mates con Historia. Espero que estén bien. Gracias por los comentarios, gracias por la difusión. Y bueno, mi invitación siempre, mi reiteración, a que se suscriban al canal, que activen las notificaciones y que le den difusión a este modesto ciclo dedicado a la historia argentina, básicamente, pero también historia sudamericana, como el vídeo anterior del combate de San Lorenzo, la figura del general San Martín, y en alguna ocasión, historia más universal, si se quiere. Hoy lo vamos a dedicar a una mujer, María Estela Martínez de Perón, María Estela Martínez de Perón, que fue la última mujer, la última esposa del Teniente General Juan Domingo Perón, y que fue Presidenta de la República desde la muerte de Juan Domingo Perón, 1 de julio de 1974, hasta su derrocamiento por el golpe militar del 24 de marzo de 1976. Es una de esas figuras históricas proscriptas de nuestra historia nacional, hay como un manto de olvido sobre su figura. A pesar de haber sido Presidenta Constitucional de la República y ya estar hecho su busto en mármol, este no ha sido colocado aún en el Salón de los Bustos, que está dedicado a los Presidentes de la República en la Casa de Gobierno. O sea, está hecho su busto, pero no ha sido colocado aún, cuando por ley debería estar a la vista de todos. Y, bueno, últimamente se está reivindicando la figura de Isabel, vamos a después decir por qué era María Estela Martínez de Perón, pero popularmente en Argentina se la conoce como Isabel Perón. Yo les recomiendo un libro, una biografía, que es la que ha hecho Diego Macieri, Diego Macieri ha hecho esta biografía, es un libro muy extenso, María Estela Martínez por siempre de Perón, así está titulado el libro, una biografía de Isabel Perón por parte del doctor Diego Macieri, a quien conocí porque fue alumno mío en la carrera de abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina. Este libro es de Editorial Favro, es del año pasado, tiene prólogo de una gran intelectual argentina que es Isiar Recalde, docente de la Universidad Nacional de La Plata. Realmente se los recomiendo si ustedes quieren profundizar en lo que fue la vida y el gobierno de Isabel Perón. Isabel Perón, primer elemento a tener en cuenta, fue la primer presidente constitucional de todo el planeta, podríamos decir, porque va a estar en ese cargo, saben ustedes, en las elecciones presidenciales de septiembre de 1973, triunfa por un margen muy holgado, el 62% de los votos, la fórmula Perón-Perón, es decir, Juan Domingo Perón presidente, María Estela Martínez de Perón vice, y a la muerte del presidente le sucede su esposa, la entonces vicepresidenta de la República. Por tanto, esta mujer, hoy olvidada en la historiografía contemporánea, se va a adelantar, por ejemplo, al cargo que va a ocupar años más tarde, a fines de la década del 70, Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, primera ministro mujer del Imperio Británico, y también precede, por supuesto, la figura de Cristina Fernández de Kirchner, que fue dos veces presidenta constitucional de la Argentina, pero no fue la primer presidente, la primer presidente fue Isabel Perón. Yo les recomiendo el libro porque es muy documentado en cuanto a aspectos desconocidos de la vida. Por ejemplo, hay una serie de mitos establecidos en torno a la figura de Isabel Perón. Esto de, digamos, de que fue puesta a dedo por Juan Domingo Perón para sucederle en caso de fallecimiento, cosa que va a ocurrir, pero que no tenía demasiadas luces, no era una persona preparada para el cargo. En fin, esto que fue difundiéndose, digamos, a lo largo de los años. Y, por ejemplo, Diego Macieri tiene todo un capítulo dedicado a lo que fue una experiencia muy enriquecedora para Isabel Perón, allá por la década del 60, estando Perón en el exilio. Ella, por supuesto, lo acompaña. Ellos se casan en Madrid, allá por 1961. O sea, estaban legalmente casados y casados por iglesia, dicho sea de paso. Y a mediados de la década del 60, Perón le encomienda una misión, que es la de venir a la Argentina. La proscripción pesaba sobre Perón, no sobre Isabel Martínez de Perón. Y ella viene, hace una gira verdaderamente federal, se pone en contacto con dirigentes del sindicalismo argentino, mayoritariamente peronistas, obviamente, y con los dirigentes políticos del proscripto, aún, en la década del 60, del aún proscripto partido justicialista. Va organizando la cosa como para facilitar el retorno al país de Juan Domingo Perón. Va a haber un primer intento de que Perón retorne en diciembre de 1964. Gobernaba el país un presidente constitucional, Arturo Humberto Ilía, pero el gobierno argentino se pone en contacto con su par brasileño y el avión es detenido en el aeropuerto internacional de Río de Janeiro y es obligado a emprender la vuelta a Europa. Un primer retorno frustrado a diciembre de 1964. Esto se va a producir recién en noviembre de 1972. Y a partir de allí se allana el camino para la candidatura presidencial de Perón y de su esposa. Le toca asumir la presidencia en una época convulsionada. Saben ustedes lo que fue la década del 70. En Argentina, por un lado, el accionar de la guerrilla, muchos grupos autodenominados de liberación nacional, guerrillas, el ejército revolucionario del pueblo, las fuerzas armadas peronistas, montoneros, en fin, había para todos los gustos muchos de ellos ya en vida del teniente general Juan Domingo Perón, presidente constitucional de la República. Luego de elecciones libres y sin proscripciones, comienzan esta escalada de violencia a atentados terroristas que claramente desestabilizan a cualquier gobierno. Y por el mismo, por el otro lado, los grupos tradicionalmente antiperonistas que en realidad ya estaban conspirando apenas iniciado el tercer gobierno de Juan Domingo Perón. Por supuesto, la muerte de un líder emblemático, carismático, arraigado en el corazón de las masas populares argentinas como Juan Domingo Perón, va a generar una situación de enorme vacío, ¿no? De enorme vacío porque reemplazar a una figura como la de Perón no era tarea sencilla para nadie, para nadie, ¿no? Y tampoco lo va a hacer para Isabel Perón. Ahora bien, algunas pinceladas. Ustedes después, si quieren, profundizan, ¿no? Pero cosas que a mí nunca me cerraron, digamos, ¿no? Por ejemplo, el desastre en materia económica. Es cierto, es cierto. Isabel Perón va a tener muchos ministros de Economía en su relativamente breve periodo de gobierno. Insisto, primero de julio del 74 a marzo del 76. Cuando uno de ellos, Celestino Rodrigo, era ministro de Economía, se lleva a cabo un ajuste económico que va a pasar a la historia con el nombre del Rodrigazo. El Rodrigazo. Es cierto, hubo un shock económico de tarifa, una devaluación del peso argentino del orden del 150%. Eso va a generar roces con el movimiento obrero organizado porque se va a establecer un tope a los convenios colectivos de trabajo. Es cierto, eso es cierto. Eso ocurrió, es parte del hecho, de la realidad. También es cierto que eso hay que ponerlo en un contexto mundial. Occidente atravesaba lo que se va a conocer como la crisis del petróleo. La crisis del petróleo que había comenzado en 1973, pero todavía estaba plenamente vigente en sus efectos. Va a ser una época caracterizada, por ejemplo, por un proceso inflacionario en todos los países. Incluso Estados Unidos y Europa sufrieron procesos inflacionarios, no del orden del 80% como va a tener la Argentina. Va a haber un aumento del desempleo, pero digamos que para ser justos y equilibrados, porque yo era muy pequeño cuando fue el rodrigazo, año 1975, pero si eso era un desastre económico, ¿qué nos queda decir a los argentinos de lo que fue el proceso hiperinflacionario, hiperinflacionario de 1989? Eso sí, yo lo viví. Yo ya, aparte, era empleado, cobraba un sueldo, y yo recuerdo en 1989 la hiperinflación que alcanzó el 5.000% en ese año. Recuerdo que me pagaban el sueldo semanalmente para evitar la depreciación del poder adquisitivo, y sin embargo, muchos de los que hoy recuerdan el desastre económico de lo que fue el rodrigazo, se olvidan indulgentemente de lo que fue el hiperdesastre económico de la hiperinflación de 1989. No quiero hacer conjeturas apresuradas, pero tengo para mí que lo que no se le perdona a Isabel Perón allá por el año 75, se lo ve con cierta indulgencia a la hiperinflación de 1989, solo por el hecho de que quien presidía los destinos del país en 1989 era un radical el doctor Raúl Alfonso. En fin, cuestión económica. Sin embargo, hay que decir que la señora de Perón, el 24 de marzo de 1976, va a ser detenida como producto del golpe de Estado, va a ser puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, con todo lo que eso sabemos que implicaba durante el proceso militar, va a estar detenida, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, durante cinco años va a estar detenida, en una primera instancia se la va a recluir en una residencia gubernamental en la provincia de Neuquén, en la residencia del Mesidor, en la zona de Villa de la Angostura, va a estar presa allí, sometida a todo tipo de vejámenes, va a estar sometida a simulacros de fusilamiento, o sea, esta mujer pasó por estas, pasó por estas. Luego se la va a trasladar a la Quinta San Vicente y luego va a ser absuelta, va a ser absuelta por los jueces que entendían en el juicio que se le había iniciado, alegando que se había hecho malversación de caudales públicos, va a ser absuelta, no se le pudo demostrar nunca nada respecto de esas acusaciones y una vez que es liberada, la señora Isabel Perón decide marchar rumbo a España a pasar el resto de sus días, va a volver en dos ocasiones al país, pero aún hoy vive en el más absoluto anonimato, con un perfil sumamente bajo, acaba de cumplir el 4 de febrero 90 años. Yo, para concluir, les voy a leer, disculpen porque yo sé que esto siempre es medio plomo, la lectura, porque en 1980 quien le dirige una carta a Isabel Perón es Jorge Abelardo Ramos. Jorge Abelardo Ramos no sólo había sido un gran intelectual de la izquierda nacional de origen marxista, Jorge Abelardo Ramos, autor de muchas obras, muy recomendables todas ellas, sino que Jorge Abelardo Ramos había logrado formar lo que se llamó el FIP, el Frente de Izquierda Popular, que en 1973 va a acompañar la candidatura presidencial de Juan Domingo Perón, pero con una lista de diputados, listas legislativas al margen del Partido Justicialista, el FIP no integraba el justicialismo, aunque fue tributario de la candidatura de Juan Domingo Perón. Y hay una carta que le dirige Jorge Abelardo Ramos a Isabel Perón en 1980, cuando nadie se acordaba de Isabel Perón, que me parece muy interesante, sobre todo porque hay que tener en cuenta, recuerdo el episodio en el cual la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando era presidenta de la República, en una reunión que tiene con el comandante Hugo Chávez, entonces presidente de Venezuela, le regala a Chávez un libro de Jorge Abelardo Ramos, ya había fallecido Ramos, diciéndole a este, Jorge Abelardo Ramos es el mayor intelectual que ha dado la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Y qué decía Jorge Abelardo Ramos en esta carta dirigida a Isabel, antes de ir al fondo del asunto deseo expresarle a usted y a todos los compañeros del movimiento peronista las razones por las cuales un movimiento como el FIP, que no es peronista, aunque cuenta en sus filas a muchos afiliados de simpatías justicialistas, ha resuelto sugerir criterios de acción a la representante más caracterizada y respetada del peronismo. En efecto, si las decisiones judiciales tuvieran un gramo de verdad y justicia, esta es la etapa en la que todavía no había sido absuelta, es decir, si usted señora estuviese detenida por delitos comunes entonces, no sólo el movimiento peronista sino también el FIP y todos aquellos 7 millones y medio de argentinos que votaron por usted y su ilustre esposo el 23 de septiembre de 1973 serían sospechosos de una acción delictiva. El FIP, con boleta propia, apoyó la fórmula triunfante en esa fecha. Por tales razones, su honra personal nos interesa muy especialmente, pues una mácula en ella también nos mancharía a nosotros. Tal es la personería que invocamos ante usted y el peronismo expresar las consideraciones que van a leerse. Desde ya, la monstruosa falsedad de las imputaciones de fiscales y jueces salta a la vista. Usted es derrocada, detenida, juzgada e infamada por el simple hecho de haber sido elegida por la mayoría del pueblo argentino. Repito, son palabras de Jorge Abelardo Ramos, referente de la izquierda nacional en Argentina. Si su gobierno era malo, pocos meses después el pueblo a las elecciones convocadas habría podido juzgarla. Se refiere a las elecciones que ya estaban programadas para octubre de 1976. Antes se produce el golpe del 24 de marzo de ese año. Si el terrorismo con sus criminales provocaciones había vuelto a la atmósfera irrespirable, el Congreso Nacional en septiembre de 1975 dictó la ley de seguridad que depositaba en las Fuerzas Armadas todos los poderes, los más amplios que se conocen en la historia del país para suprimir el terror. La guerrilla en Tucumán, por otra parte, ya estaba destruida durante su gobierno, según ha confesado recientemente el general Vinas. La verdad es muy otra y muy clara. Los mandos militares escribieron el pretexto del terrorismo para entregar el poder económico a la rosca oligárquica de terratenientes y banqueros que usted y su marido tanto combatieron durante sus gobiernos. Martínez de Hoz es su jefe, es su jefe porque José Alfredo Martínez de Hoz era el ministro de Economía cuando Abelardo Ramos escribe esta carta. Y los militares, su cohorte pretoriana, despojada de todo patriotismo que no sea el de la retórica profesional antilosada. Se han olvidado de San Martín, de Sabio, de Moscón. Solo les interesa la opinión de grupos financieros apátridas. Ambicionan construir rápidamente el Estado vasallo, sin industria nacional, sin obreros pagados, sin independencia crítica, una sociedad jerarquizada, engordadora de los plutócratas con un pueblo amansado por el dolor y una vida cultural mediocre despojada de toda crítica por una censura policíaca. Continúa la carta de Jorge Abelardo Ramos, dirigida a Isabel Perón, estando ésta aún detenida a disposición del Poder Ejecutivo Nacional en la etapa más oscura de la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Me parecía importante traer la colación en este mates con historia dedicado a esta figura vilipendiada. Ella estaba detenida injustamente por el hecho de haber sido elegida por el 62% de los votos de los argentinos en elecciones libres, prístinas y sin proscripciones. Otros, en cambio, que después se dijeron peronistas y herederos de aquella tradición, se enriquecían haciendo plata con la famosa circular 1050 del Banco Central de la República Argentina. En fin, no hay mucho más para agregar. Yo no sé si la señora Isabel Perón estaba a la altura de ser una estadista. Posiblemente no. Sí sé que administró con honestidad, porque eso ha quedado demostrado para la historia, y que esos desastres que fueron usados como pretextos para su derrocamiento, hay que ponerlos en un sano contexto y hay que evaluarlos con una mirada histórica más comprensiva. Una frase atribuida a la señora Isabel Perón cuando fue derrocada dice lo siguiente, no se confundan, no es contra mí el golpe, es contra las chimeneas que levantó Perón. Ojalá, ojalá este camino iniciado por este joven autor, Diego Macieri, de Rosario, creo que radicado en Buenos Aires, sea continuado por otros, y que se reivindique con justicia la figura de Isabel Perón. Bien, hasta aquí este mates con historia. Nos vemos la próxima, si Dios quiere. Que estén bien.